Estos tres ciudadanos peruanos fueron aprendidos por efectivos policiales mediante patrullajes rutinarios realizados en la capital cruceña. Ellos portaban identificación falsa, motivo por el cual fueron remitidos a dependencias de Interpol. Estos señores han sido aprendidos por un delito por personal de un grupo especial de seguridad y han sido mandados a las cárceles de Palma Sola. Y el día de ayer ha sido audiencia de sucesión a la detención preventiva y un sometimiento a un proceso abreviado. Es así que el juez cumple con la solicitud de ellos, inmediatamente Interpol interviene como corresponde. Realizadas las investigaciones, se pudo establecer que dos de ellos tenían el sello rojo internacional, eran buscados en su país por delitos de narcotráfico. En Bolivia han sido procesados por el delito de falsedad material ideológica. ¿Y por qué? Porque los encontraron con documentos falsos, licencia falsa. El juez ha determinado la incautación del vehículo y el dinero con el que ellos portaban para beneficio del Estado. En este preciso instante los ciudadanos peruanos están siendo trasladados del aeropuerto Virubiro para ser extraditados a su país. Así también, tres ciudadanos colombianos fueron derivados a dependencias policiales de Interpol, luego que ocasionaran disturbios en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Ellos no portaban documentación legal. Uno de ellos se le ha encontrado con un arma blanca, que también como no ha habido, digamos, no se ha abierto un caso, nada por eso, como antecedente, falta y contravenciones, se hace conocer. Los tres ciudadanos colombianos fueron remitidos a dependencias de migración para que regularicen su situación en el país.